de repente mejorarlas, mucha, mucha, mucha miel. The Podmaker. Texto 1x1. Seguir del sol la luminosa huella, un huracán que viene del bolsillo, ello, epitafio para la tumba de Adolfo Weizbohne, torres hendidas, frentes esculpidas. Se unen, y unidas, llevan presurosas, esta salvaje selva, áspera y fuerte, bajo su amplia capa que es, composición de lugar, oda al vino. De amor difunto en punzante recuerdo, cada cualidad suya encuentra una expresión, a estas campiñas risueñas, en que el cuerpo, hecho alma, se enternece. Montes de color de acero, en mi triste desventura, con sus ojos, que para libres almas no es el canto, canción del pirata como. Curiosos mercadantes le encarecen, día, noche, ponientes, madrugadas, espacios, tristeza que gotea, a mi costado no es igual que estar contigo, de esa lucha. Más allá del muchacho obligado a la luna, que habita nocturna bruja, mi alma has arrastrado, el día va a morir, la tarde avanza, récula como la mula, muy lento al empezar y sin acabar nunca, nuestras manos de vivos, ante mi estás, si, vivió, murió y resucitó. Tanto digna de amor cuando saluda, cinta de fuego, luna en cero cristal luna, como una tarde fría de domingo, mi mujer de sexo despejó. Ve, discreto mensajero, si se me ocurre partir, y deja crecerse alas, cuando debajo del mar empieza a atardecer, amiga, mi larario está vacío. Gotea pesada lluvia, luz se vuelve cuanto toco, y a la madre, tus pasos se tambalean, que los aprendían solícitas, y con afán cariñoso, mi última parada de un metro que no cierra, contra su hacedor, murmuré en desolada piedad, será después de la partida, todos conmigo unidos. Que el dolor, y luego los miraste proscritos, herrabundos, la odisea como, no te metas, solo porque jamás en su presencia, y de rosal. Un tiempo, tiró, solo cenizas quedan, monumento, nariz y boca de mujer, junto a aquel otro río de noches, difluyendo con vagas utilidades blondas. Como el interior, quiero por amor holgar, he de morir como muere, llega, toca, lárgate, a los que detesto tanto como ellos me odien. Bien donado sale al mundo, en enero los trigos, los arpegios complicados, los ojos tengo en llanto, escoitar Omar en Saint Maló. No puedo pedirle lo eterno, huérfano de tus besos, que te nombra, en tus queridas memorias, ser viejo es que la guerra ha terminado. Fin. Texto generado por. Textos en español.